Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, un espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Osvaldo Ducrot establece que todo discurso es resultado de la superposición de varias voces. En el caso del discurso científico, el autor debe dar cuenta de aquellas otras voces que son autoridades en la materia y que constituyen las fuentes de información con las que debe entrar en un diálogo continuo. Esto lo hace por medio de referencias, citas y notas. En esta cápsula audiovisual les compartiremos detalles sobre los tipos de citas con las que podemos hacer presente las voces que apoyen nuestros ensayos académicos. Existen diferentes tipos de citas, entre ellas las citas directas o textuales, de las cuales se derivan las citas destacadas y las citas integradas. Asimismo, encontramos las citas indirectas o también conocidas como paráfrasis. Estas incluyen las citas semi-integradas. A continuación, veremos unos ejemplos proporcionados por la Universidad Católica del Norte de Chile. Citas destacadas. Son citas textuales que por su extensión no hacen parte de la sintaxis del texto, es decir, no están integradas. Pueden presentarse entre comillas, en cursiva o en bloque, según el sistema de citación utilizado. Citas integradas. Son citas textuales o directas, cortas, que no interrumpen el texto. Van entre comillas y hacen parte de la sintaxis del texto, es decir, están articuladas al discurso. Citas de parafraseo. Denominadas también semi-integradas. Son citas de enunciados cortos, mediante los cuales se atribuyen ideas y conceptos a otros investigadores. Estas citas no van entre comillas y están articuladas al discurso. Además de las citas ya descritas, nuestros ensayos académicos también pueden incluir citas de apoyo, de expansión y citas de citas. A continuación, unos ejemplos. Citas de apoyo. También denominadas citas no integradas. En estricto sentido, no se trata de citas, sino de referencias a otros autores con el fin de apoyar una idea o dar a entender que quien escribe conoce del estado de su disciplina. Citas de expansión. Son una variante de las citas de apoyo. Mediante estas citas, el autor indica al lector que existe información adicional para ser consultada. Generalmente, se utilizan términos como, véase, consúltese, entre otros. Cita de cita. Se deben emplear con moderación, ya que provienen de fuentes secundarias. Lo ideal es consultar la fuente original. Sin embargo, cuando las utilice, indique en el texto el nombre del trabajo original. Y en la lista de referencias, incluya los datos de la fuente secundaria. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Universidad Técnica de Machala. Consejos para Autores.